Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mian Y hoy nos encontramos en un juego que lleva relativamente poco tiempo El otro día me lo encontré y dije, ostras, me gusta, la verdad que está chulo Así que vamos a entrarle por el canal Y bueno chicos, se llama Gym Tycoon Tenemos que crear nuestro propio gimnasio Pero está bastante guapo, la verdad, está muy bien hecho Podemos colocar diferentes zonas de entrenamiento Y viene gente, así como en el My Restaurant Que va llegando gente que come a tu restaurante Pues aquí llega gente que entrena en tu gimnasio Así que nada chicos, espero que os guste el vídeo Like y comentario se agradece, código Mian en la tienda de Robux Y también quería aprovechar para comentaros algo muy importante Y es que, bueno, ya sabéis que estoy trabajando en mi cuarto juego Estamos ya a puntito, seguramente cara a la semana que viene Ya lanzaré el juego Pero antes de eso hay que probarlo Y ver que todo vaya guay Y lo que vaya mal, pues arreglarlo Entonces este fin de semana voy a abrirlo solamente el fin de semana Para testear, para que suscriptores puedan entrar A probar el juego exclusivo Y bueno, pues nada, os lo comento Para aquel que le apetezca y quiera probarlo En la descripción del vídeo tenéis el grupo de Multiplanetary Games Que es mi nuevo grupo Donde ahí vamos a pillar a la gente Para que testé Entonces tenéis que uniros al grupo de Discord Y también a mi grupo de Multiplanetary Games de Roblox De esta forma, porque básicamente entrará gente que esté en el grupo ¿Vale? Haremos un grupo de testers Así que bueno, si os apetece entrar y probar el juego Antes que nadie Pues lo podréis hacer Y nada más chicos, no me lío Que me lío solo Vamos a comenzar con el gimnasio Yo puse ya aquí unas esterillas Para que la gente entrenara Mira, están aquí esperando Entonces tú vienes aquí Pam Y les cobran la entrada a todos Eh, ¿qué pasa crack? A lo mejor es un suscriptor ¿Qué pasa fiera? Estoy aquí con mi gimnasio Aquí se queda gente bugueada No sé muy bien por qué Esto es algún tipo de fallo Ya lo solucionarán Y mira Eh, no se ha visto, ¿no? Mira, mira Cómo entrenan Mira, chaval Mira, mira, está sudando y todo ¿Lo veis? Como pedalea, eh La verdad la ha hecho toda la vida Mira este aquí Cómo sube la pierna Me encanta cómo entrenan La verdad O sea, está bastante guapo Es que le pone todas las ganas Mira, a lo mejor se está llorando Pero no llores, hombre El gimnasio es bueno Te ayuda Yo qué sé A algo seguro Y con el dinero Que tengo ya 16.000 Mira, están aquí los ladrillos Está aquí construyéndome el gimnasio ¿Sabes? Aún no me lo he construido Y ya está viniendo la gente ¿Por qué? Porque es que es un gimnasio Que ha triunfado Que se ha corrido la voz De que tengo un gimnasio Y está viniendo De todas partes Está viniendo de Roblox Equipamiento Vale, esto sí que me interesa Podemos poner cintas de correr Que creo que no tengo ninguna Así que voy a Va siendo hora de ir comprando, ¿no? Vamos a comprar Dos, tres En los gimnasios siempre hay muchas cintas de correr Diréis Mira, yo no he ido nunca a uno Ya te lo digo yo Que yo sí que he ido Siempre hay muchas cintas de correr Uh Gana 50.000 por minuto Con esto, ¿eh? Eh Una presbanca de diamante ¿Esto cuánto cuesta? Mil Robux, ¿eh? Uf La vaya a comprar Pero loco Podríamos coger algo más decorativo Vamos a coger Hombre, es que esto pega mucho, ¿eh? Una máquina Hay que ver Que la gente compre cosillas Y saca este dinero Y hay gente por aquí Suscríbete dando vueltas ¿Cómo le voy a poner una fuente Si apenas caemos nosotros? Una fuente, no Una cabeza de dragón De oro 15 millón Vale, esto es muy caro No puedo Y por otro lado Podemos aumentar el tamaño Del gimnasio Eh Que esto lo hacemos Aquí en Sí Vale Lo tengo nivel 4 De hecho, yo ya lo he aumentado Creo que un poquito Las pesitas por aquí Y esto se puede mejorar Ah Y creo que también se puede Es verdad Se puede mejorar todo, ¿eh? Las bicis Yo Oh, mira Uy, billetes Ostras, qué bueno Y no tengo que estar Claro No tengo que comprar Digamos Mejorar directamente Si no las puedo mejorar Desde aquí Estupendamente La verdad Y esto se puede mejorar Creo que sí, ¿eh? Vamos a mejorarlo también Ya que estamos Cae la noche Y nos dan la recompensa Del día Que capacidad 7 Tengo que aumentarla a 8, ¿eh? Así que vamos a poner más cosas Ah Recolectamos Perfecto Y tenemos que poner más cosas Entonces Vamos a ver ¿Dónde están? La cinta La cinta de correr Es que esto es Es que esto es obligatorio, ¿eh? Ah, de acuerdo Ahora sí He puesto solamente una cinta Y ahora sí me dice Que tengo que upgradearlo Además es que Obligatoriamente Porque es que si no No puedo seguir Así que Lo upgradeamos 800 dólares solo Oh Y ahora sí que podemos colocar Las cuatro Uf Está justísimo, ¿eh? Lo quiero todo al máximo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas con esa cinta De madera, ¿sabes? Esa cinta Que tiene ya 300 años Chavales Id entrando Tenéis que estrenar Mi nuevo material de gimnasio Que ese hombre va sin cabeza, ¿no? Que soy yo Para juzgar Que un hombre vaya sin cabeza Por la vida Y me ha aparecido aquí Una máquina registradora Oh Ahora podemos coger recepcionistas Por 100 dólares Chloe, Will o Ingrid Chloe me gusta mucho Vamos a poner a Chloe ¿Puedo coger a más? Vaya, no me deja más, ¿eh? ¿Está aquí Chloe dando la bienvenida? Me encanta Porque ahora sí No tengo que estar yo todo el rato, ¿sabes? Mira el cabezón que acaba de entrar O aquí entra gente muy extraña Mira Y la que gente Mira cómo estira aquí la gente Es que se lo pasan Increíblemente Vete sin cabeza Eh, que se me prende fuego La cinta esta ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Cabeza calabaza ¿Qué has hecho? Y ahora ya aumentamos la capacidad ¿Podéis dejar de prenderle fuego A mi gimnasio, por favor? Seguimos mejorando Nivel 5 ya Hombre Es que esto Ahora ya mira Es que tiene hasta una pesa y todo arriba Vamos a verlo Porque merece la pena Tiene ya hasta una pesa, ¿eh? Esto me gusta ya Ah No lo he dicho Eh Mian, ¿cómo se llama tu gimnasio? Rinocerontes Porque así es como sales de aquí Sales todo rinoceronte ¿Sabes? O sea, sales mamadísimo Con el cuerpo y la cabeza de un rinoceronte Mira, la gente aquí En una semana Todos rinocerontes Y siguen prendiéndole fuego a mi gimnasio Eh, esta gente Son unos pirómanos La verdad Bastante fuerte Necesito a alguien aquí que se encargue De que no le prendan fuego al gimnasio Así que Supongo que será lo próximo De momento vamos a colocar La máquina expendedora por aquí Para que puedan La voy a poner aquí en un lateral Yo creo Vale, no sé que está ocurriendo Que no paran de soltar billetes Entrenan y me sueltan más billetes todavía Así que yo encantado La verdad Podemos coger Más gente No, de momento no puedo coger más gente Llega la noche Y ahora deberían darme El dinerito Ahí está Recolección de dinero Venga Eh, sacarlo Eh, limpiarlo por sillos Todo lo que tengáis Por favor Esto es un atraco Pese de diamante Más 50.000 La vamos a comprar Son 1.000 robux Espero que nos ayude A aumentar mucho Mi gimnasio Sobre todo ahora que he empezado Tengo dinero la verdad, eh Pero Así hacemos más ¿Por qué? Porque queremos que el gimnasio Funcione a la perfección Mira, mira, mira Mira que bien queda Vale Y esto se puede Workout Ah Ah, que puedo yo entrenar Eh, bueno Pues ya estaría Más space bar To work out Ah, vale Le vas dando Ojo Y entrenas aquí Como un campeón Increíble Estoy Eh, es cosa mía O me he puesto más fuerte Y no puedo subir la de nivel Porque está al máximo O sea, la de diamante La más chetada, ¿sabes? Y esto por lo que estoy viendo No es para Madre mía Eh, a ver Yo agradezco que me dejéis billete Pero podéis parar un poquito Por favor Creo que no entrena nadie aquí O sea, creo que esto es para entrenar Yo, sí, claro Ellos no entrenan Ellos solamente le prenden fuego A mi gimnasio Vale, por favor Ya está bien, eh Necesito contratar a alguien más Esto se me está desmadrando Bueno, eh Tenemos dinero para poner mucho más Pero creo que vamos a mejorar Todo esto Lo que ya tenemos, ¿sabes? O sea, en lugar de poner más cosas Vamos a centrarnos en mejorar lo que tenemos Porque si no ¿Sabes, no? Lleno aquí todo el gimnasio de De máquinas Pero de máquinas pochas De máquinas maluchas Y ya podemos mejorar todavía más el gimnasio A nivel 6 Tengo dinero Así que Ahora sí que sí, chavales Ahora sí que sí A ver, Lalito Deja mi sitio, por favor Vale Antes de comprar eso Vamos a comprar otra de estas Y una de estas Claro que sí ¿Por qué no? Yo no, yo no gano Yo no gano para arreglar máquinas La verdad Eh, porque este hombre está entrenando Debajo de la... Se entrena encima Mira qué fuerte está Que viene de smoking Viene a entrenar Pero de smoking ¿Sabes? Pero solo de la parte superior De la parte baja ¿Para qué llevar ropa? Así que es... Está sobrevaluado Llevar ropa ahí ¿Podemos coger ya a alguien más? No, todavía solamente tenemos a Chloe Chloe ¿Cómo va el día? Chloe está encantada De trabajar aquí Mira, personal trainer Es la mejor Está feliz Oh, madre mía Chloe va a salir un día de aquí Con el pelo ardiendo Si no los cojo Desaparecen Nada, nada Yo no dejo ni un billete por aquí ¿Sabes? Me los llevo todos Aquí pisando Pisando a los clientes ¿Sabes? No pasa nada Y hoy acabo de ganar 300.000 dólares Eh... ¿En serio? Vale, me dan 127.000 No, sí, me lo ha dado todo, ¿no? Estamos aumentando muchísimo el dinero Está triunfando el negocio El negocio está triunfando Chloe no da abasto Chloe necesita ya a alguien Nivel 7 de mejora del gimnasio Ahora ya sí que es un edificio en condiciones Mira qué bonito está por dentro Ahora sí ya se respira ambiente de gimnasio Y de... Se respira ambiente de gimnasio y humo Esa es una mezcla de las dos cosas Amigo mío Ahora podemos contratar ya servicio de limpieza Will Mira, Will Qué feliz Will Me gustas Will Eh... Venga, limpiar Quiero que me lo dejes todo como los chorros de loro Limpito, limpito Mira, Will, qué feliz es Cómo camina, eh Está feliz Es que está feliz En mi gimnasio todo el mundo está feliz Menos Lalito Lalito, el suscriptor No sé qué le pasa Se ha quedado Te encuentras bien, Lalito Está un poco más inclinado de lo normal ¡Mira, Will! Bueno, pero que Will Que además de limpiar Eh... Me apaga el fuego De cuando me... Le prenden fuego a todo, ¿sabes? Es que es un fiera, eh Y además lo hace con una sonrisa en la cara Así es como hay que trabajar Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy En mi super gimnasio Ha quedado muy bonito Podremos continuar Depende de vosotros Déjate un buen like ahí Que yo lo vea Y traeré otro vídeo más por aquí Suscríbete si todavía no lo estás Y código de mi en la tienda Y nos vemos, chicos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!